La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Amar y Perdonar Atrajo el viento traidor que destruyó nuestro palacio Y hoy ya tarde enfermo y vencido Aprendiendo en el dolor de tu querer Ya sé el valor Cita fatal La del injusto fin No hay de olvidar Que en ella te perdí Que mi vida se extravió Que comenzó mi desventura No hay de olvidar la emoción Con que estreché La mano que con pasión Tanto besé Que nuestro labio al partir Debió sentir Perder la dicha de amar Y perdonar Más el labio al partir Más el labio Y la pasión Y el corazón Enmudecieron Y ahogada en llanto La voz Dimos los dos En un suspiro El adiós ¡Bravo! Tocón Dice Tocón Jó Tocón 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 Gracias por ver el video.